Lourdes Canavay, bueno, contame un poquito las sensaciones de la vuelta luego de ser madre con tu hijo Valentino Cachochi, feliz de la vida, despuntando el vicio con el palo y la bocha. Muy, muy, muy contenta porque nunca en la vida había parado tantos meses y bueno, volver costó mucho. Todavía me estaba costando, pero bueno, mi objetivo de principio de año con el grupo fue apenas pueda empezar a entrenar, empezar con todas. Por suerte tengo al bebé y a mi novio que me súper acompañan y puedo entrenar gimnasio, club, partido y chocha. Muy feliz de volver a estar en la cancha. El grupo anda muy bien, ¿no? Primera, intermedia, ¿se busca el ascenso o están cada vez más cerca? Así es, yo muy contenta de haberlas acompañado durante el año afuera y ahora empezar a prepararme por si hay un posible ascenso para el año que viene. Feliz de haberlas visto crecer tanto, a las más chiquitas y a las más grandes hacerse más sólidas y feliz de verlas jugar un lindo hockey, súper ordenadas, bien de grupo y con una técnica individual de cada una impecable. ¿Se ven con potencial para llegar a la división de Amazá? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y el grupo tiene ganas, así que está muy fuerte la idea. Un saludo especial para alguien, ya cerrando la nota. Y a Agustín, y a mi familia y a las chicas, obvio, al equipito de mi vida. Lourdes, muchísimas gracias. No, no, no. Gracias.